Es un regalo importante para, ahora que se aproxima la víspera del cumpleaños del pueblo, empezar a levantar las columnas, que es lo más complicado, ya después que hicimos todos los cimientos. Y bueno, esta expectativa de poder techarlos, si se puede, antes de que llegue enero. Y siempre, como digo, en este paso a paso, respetuoso, porque estamos en un proceso, lamentablemente, de mucho movimiento de precios, donde juegan a veces, no solamente las buenas intenciones de parte nuestra, sino también los costos que tienen que ver con la construcción. Pero bueno, vamos bien encaminados, arrancamos esta etapa, que no es menor, es la etapa más complicada, porque se hace todo con un montaje, como vos ves en la filmación, que no tenemos a mano acá en lo cotidiano, así que estamos tratando de recorrer la obra, estar un poco encima de que se hagan las cosas más o menos bien, poner la municipalidad al servicio también de la empresa, para que hay cosas que podamos colaborar. Y bueno, y acortar los tiempos de esto, que es un sueño colectivo de muchas generaciones, y ojalá lo podamos hacer para el año que viene terminado. Vos sabés que firmamos en su momento muchos convenios, eran como 7 o 8 convenios en provincia, cuando se movieron los precios, lo que hicimos fue ir bajando algunos proyectos, y ahí están pidiendo los permisos, las validaciones provinciales, para afectar esos fondos, los proyectos que se bajaban, en el refuerzo económico de obras que queríamos, o entendíamos, prioritaria. Así lo hicimos con los consultorios municipales, ahora lo estamos haciendo con el gimnasio. Bueno, es lo que nos tocó, nos tocó un año inflacionario, casi en un 100%, los costos que tienen que ver con los movimientos con el gas hoy, y todos los precios que se han movido. Así que bueno, vamos a intentar hacer lo más que se pueda. Lo que yo entiendo que vamos a lograr hacer es poder hacer el montaje de las estructuras, hacer el techado, probablemente el año que viene comencemos con el cerramiento, y bueno, si podemos llegar, sería para nosotros fantástico, antes de que termine la gestión, con lo que es el cerramiento definitivo, y lo que es el hormigón cero, o sea, el piso en hormigón cero, para que por lo menos, más allá después, quedarán los sanitarios, los vestuarios, pero ya se podría ir haciendo actividad cubierta, que es lo que más hoy nos preocupa. Yo creo que va a ser una solución, no solamente deportiva, sino también social. Vos pensá que en esta medida, si Dios quiere, puede hacerse un baile hasta para 2.500 personas, se puede organizar hasta los carnavales bajo techo, o sea, es una mega estructura para la ciudad que está pensada, no solamente para atender las necesidades del presente, sino también para atender las necesidades de los próximos 20 o 30 años, seguramente, en la ciudad.